Comenzando una semana más previa a Nochebuena y Navidad, hemos registrado condición de densa neblina por la mañana hoy, pero sobre todo ayer domingo por la noche y en la madrugada, incluso ya para empezar este lunes, todavía esta condición se mantenía temprano, pero en horas anteriores la niebla alcanzaba a prácticamente a reducir a cero la visibilidad en buena parte del área metropolitana. A esta hora todavía tenemos un poquito de neblina, pero ya no tanto respecto a esta mañana, incluso ya se aprecia uno que otro claro en el cielo, se mantiene el cielo cubierto, la temperatura en torno a los 15 grados centígrados, puede salir un poquito el sol durante esta tarde, pero no sube ya más la temperatura, quizá dos o tres grados en horas vespertina. La imagen satelital nos indica constante flujo de humedad desde el océano pacífico hacia el occidente, llega al norte y noreste del país, en parte impulsado por una baja en la altura, una tormenta invernal que se ubica entre Chihuahua y Sonora y un sistema frontal débil, mientras del lado del golfo tenemos otro frente débil, el número 17. Va a mantenerse el ingreso de nubosidad en niveles medios y altos, nubosidad asociada a la corriente en chorro, pero la tendencia esta semana es que las temperaturas vayan aumentando, por ahí ya tendremos más sol hacia miércoles, jueves y viernes, antes de que otro frente se acerque hacia el fin de semana. Prepárese porque se observa frío y lluvia para Nochebuena y Navidad, ya les estaremos dando el pronóstico en detalle. En las próximas horas se mantiene el cielo nublado, alguno que otro parche de lluvia o llovizna, sobre todo en horas nocturnas hay un 20-30% de probabilidad, nubosidad que se concentra al este de las montañas. En el sur de Nuevo León continuaremos con cielos mayormente despejados, mañana martes temprano quizá amanezcamos con lluvia ligera o llovizna en el norte y centro de la entidad y luego ya hacia la tarde tiende la nubosidad a decrecer y las temperaturas subirán un poco más respecto al día de hoy, donde nos mantenemos pues sí con esa nubosidad media y alta, aunque también amanecemos mañana con condición de neblina. El solsticio de invierno es este jueves 21 de diciembre, marcado a las 10 de la mañana con 28 minutos, tendremos el día más corto del año y de ahí de a poco otra vez los días se van a ir alargando. Recuerde que la noche dura más que el día en ese cierre de otoño y comienzo de invierno. Para hoy en Monterrey 17 a 18 grados de temperatura máxima, se mantiene el cielo nublado variable, puede aparecer algo de sol, lluvia ligera o llovizna no descarto en horas nocturnas, 15 grados es la temperatura poca amplitud térmica. Para mañana martes temprano 15 a 16 las mínimas, ligeramente frío amanecer, 7 en Galeana, 11 en Doctor Arroyo. Por la tarde ya vemos temperaturas en los medios 20, 23 en Anáhuac, 25 a 26 en la región citricola, 24 Sabina, Cerralbo y Monterrey. Todo esto ayudado en parte por el sol que debe aparecer por ahí de media tarde según el pronóstico. Así las cosas esta semana laboral, mínima de 15, máxima de 24 mañana martes, nubosidad variable a parcial, incluso ya por la noche puede estar parcial a mayormente despejado. Condición que estará el miércoles, el jueves comenzando el invierno, mucho sol, mínimas de 14 a 15, 24 por la tarde el miércoles, 28 el jueves, un poquito de calor. Luego viernes y sábado se incrementa la nubosidad, 15 con 26 el viernes y el sábado llega ese próximo frente, 11 con 18. El domingo es Nochebuena, el lunes es Navidad, tendremos ambiente muy frío. Esté pendiente al pronóstico a partir del día de mañana, le daré por supuesto más detalles. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz. Mucho ánimo en este comienzo de semana, le deseo lo mejor, cuídense mucho.